Hola, feliz mañana para todos y todas y se acabó la semana. Qué semana tan hermosa, qué semana tan sanadora, qué semana retadora también, ¿cierto? Bueno, hoy los angelitos nos dan un mensaje bien hermoso y es el arcángel Miguel el que elige guiarnos hoy. Nos dice que como estamos en cierre de ciclos, también es la oportunidad para tomar decisiones de viajar o partir, para elegir tomar la decisión de irnos de un trabajo para encontrar otro más alineado con nuestros deseos, cambiar de ciudad, planear cómo queremos vivir y generar esos cambios a nivel de territorio, de lugar de vivienda, inclusive cambiarnos de casa en alquiler, ¿sí? Lo importante es que generemos esas modificaciones a través del movimiento para generar esa coherencia y que nos sintamos a gusto con todo cuanto es y existe en este plano tierra y que nos implica un hacer. Entonces es el tiempo también para ir de paseo. Este fin de semana es propicio para ir de paseo, para compartir con otras personas, culturas, enriquecerse, encontrarnos muchos seres y aprender de todos. Les deseo un feliz fin de semana, ojalá que viajen, pasen, disfruten y sean conscientes de las elecciones que desean hacer para transformar su parte laboral, su parte familiar, la vivienda, el lugar donde estamos establecidos, etc. Feliz fin de semana, Dios los bendiga. Chao.